Hola, soy el Padre Stephen Giorno, Procurador General de las Misiones Trinitarias. Como bien sabemos, uno de los retos más grandes que tiene la Iglesia hoy en día es la escasez de vocaciones sacerdotales. Así son las cosas especialmente entre aquellos que están en la periferia, como los llama el Papa. Las comunidades pobres y abandonadas. En otras palabras, entre las gentes cuales servimos. Estoy contento de informarle que gracias a su generoso apoyo, jóvenes están escuchando la llamada del Señor al sacerdocio de una manera notable a través de los siervos misioneros. Conozca a Gustavo. Él es uno de 29 hombres que al momento actual están estudiando en el programa de formación en el seminario. Recientemente, en unos minutos libres de sus estudios, Gustavo tomó la oportunidad para presentarse. Él escribe, Los siervos misioneros despertaron en mí el deseo de servir a Dios. El amor con el cual estos hombres trabajan me inspiró. Y yo pensé, quiero ser como ellos. Ellos me ayudaron discernir mi vocación. Si Dios quiere, Gustavo será ordenado padre en nuestra congregación de siervos misioneros que significa que un día se unirá a nosotros a dar la bienvenida a nuevos miembros de la iglesia católica. Podrá celebrar la santa misa, administrar los sacramentos y hacer una presencia visible de Cristo entre los que han sido abandonados espiritualmente. Gustavo y la familia completa de siervos misioneros esperan ese momento con gran esperanza. Pero queremos que usted sepa, sin usted y su apoyo constante, podría ser que ese día no llegaría nunca. Gustavo escribe, Nuestros benefactores son una bendición de Dios. Sin su ayuda, los seminaristas no tendrían los recursos necesarios para nuestra formación o para prepararnos bien para el servicio sacerdotal. Así que, por favor, tome esta invitación. Haga su contribución ahora mismo. De parte de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, nuestros seminaristas y la gente que servimos, gracias por su apoyo tan generoso. Gracias por ver el video.